El inicio del año escolar es importante dialogar y analizar la situación por la que estamos pasando. Es cierto que estamos ahora en un repunte del COVID-19, esta pandemia que a nivel mundial está azotando. Sin embargo, hemos de analizar todos los factores que influyen en la educación. En primer lugar, sabiendo que la educación es una necesidad básica del ser humano, así como la alimentación, el vestido, el hogar. Pues la educación es básica y por eso no se puede postergar. Es importantísimo tener en cuenta esto para el inicio del año escolar y no postergar demasiado este inicio porque ya tuvimos problemas al final del año pasado por la pandemia. Y si se posterga demasiado, entonces va a profundizarse el problema. Tenemos muchas dificultades respecto de eso. Por ejemplo, si se posterga demasiado o si el año escolar próximo tiene dificultades, eso puede influir en el aumento de la deserción escolar, que ya tenemos un número elevado de deserción escolar. El crecimiento del analfabetismo y del bajo nivel escolar que sabemos, gracias a Dios, tenemos un tiempo trabajando con el analfabetismo. No se puede postergar el año escolar, dice el padre Mario de la Cruz, explica sus razones, mientras que Furcal dice que llevar los niños a la escuela en estos momentos no es lo más adecuado. Inicia el año escolar el próximo día 24 en el país. Vamos a ver en qué termina esto. Pero en ese mismo orden, Carlitos, seguimos con la información donde la titular de la Secretaría de Educación Superior de la AFP comunica, Ligia Amada Melo, sugirió en el día de hoy a las nuevas autoridades pedir la colaboración de las universidades internacionales para la instauración de la educación virtual en la República Dominicana. Escuchemos lo que dice Ligia Amada Melo inmediatamente para nosotros en ese mismo orden. Que como tienen acuerdo con universidades internacionales que ya manejan con experiencia la educación a distancia en todas sus diferentes modalidades, incluyendo la virtual, que pidan la colaboración de esas universidades tanto para el diseño de los planes de estudios como para la capacitación de los profesores. Y le estamos pidiendo también al gobierno que realice acuerdos tanto con las instituciones como con las prestadoras de servicios para abaratar los costos del internet, pero al mismo tiempo para ampliar la cobertura de internet. Eso el gobierno determinará de qué manera lo hace. Puede ser a través de incentivos, puede ser a través de un plan transitorio, pero es necesario que las prestadoras también apoyen, porque indudablemente, y además a la prestadora le conviene porque mientras más uso del internet haya, más ganancias tienen, o sea que eso no es difícil. Pero también estamos pidiendo que el programa República Digital, que tiene precisamente concebido la ampliación del acceso a internet y tiene también concebido el desarrollo de la educación en los diferentes niveles educativos, nosotros queremos que el gobierno fortalezca también este programa, porque eso va a beneficiar precisamente la educación virtual en las universidades. Por supuesto, una vez que se haya resuelto el problema del COVID-19 y haya que volver a la educación ya presencial o semi-presencial, ahí entonces la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología analizará nuevamente la situación y haremos nuevas recomendaciones. O sea que estas recomendaciones son para inmediato. ¡Gracias!